Bienvenidos, namasté, mi alma saluda a vuestras almas. Hoy me gustaría divagar y hacer unas reflexiones con todos vosotros. Esas reflexiones del aquí y del ahora, de ser más conscientes. ¿Somos realmente conscientes? ¿Conscientes en el momento que estamos viviendo? Pero, sea bueno, sea malo, porque pasamos por muchos momentos en la vida. A veces no son tan malos, pero según como estés tú en tu interior, pues puedes verlos terribles. Y hay veces que incluso podemos estar de vacaciones y podemos estar en un cumpleaños, podemos estar, que tendríamos que estar felices y no lo estamos. Entonces, es tan importante el aquí y el ahora y ser conscientes, esa conciencia interior que todos tenemos poder despertarla. Cuando estamos viviendo con esta ansiedad constante, que es el problema de la humanidad, sobre todo de Europa. Hay mucha ansiedad, muchos estados depresivos, muchas angustias, muchos nervios, mucho de todo. Y ahí vamos tomando la pastilla para todo. Vamos al médico y venga, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo angustia, me parece muy bien. Hay momentos que son puntuales, críticos, que a lo mejor lo puedes necesitar por la situación que tú puedas estar pasando. Y me parece muy bien si el médico te lo ha recetado, por supuesto. Yo no digo que dejes nada, yo siempre prevengo. El prevenir es una parte muy importante. Cuando tú sientes ansiedad, tienes que mirar en tu interior, en tu niña interior, en tu alma, cómo están tus chakras, si canalizas bien, qué pasa a tu alrededor en tu vida, por qué tienes esta ansiedad o esta angustia. Vayamos a ver también qué vida llevas, qué callas, qué es lo que estás reprimiendo en tu interior. ¿Qué estás viviendo? ¿El aquí y el ahora? ¿O estás pensando en dentro de un año, en dentro de dos? ¿Estás viviendo en el futuro tu alma? ¿O en el pasado? El pasado, vivir en el pasado, que eran tiempos mejores que pensáis vosotros, son estados depresivos. Como pensar cuando vivía con mi pareja, ahora ya no está mi pareja, se ha ido, o mis hijos estaban en casa, ahora no están. El estar viviendo en el pasado son estados depresivos. El vivir, el futuro, nos causa ansiedad, el pensar, ¡ay, qué pasará mañana! ¡Ay, me ha venido una carta y me tengo que presentar dentro de cinco meses! Estos cinco meses estáis destrozados, porque no sabéis qué está ocurriendo o qué pasará. En vez de pensar, en vez de preocuparme, voy a ocuparme. Pero no estar en suspensión, en pensar qué estará pasando, qué me pasará. Sí, sí, no. Lo importante es el aquí y el ahora, ser consciente de cada momento que vamos a vivir. Eso no quiere decir que si tú ahora tienes mil euros, porque acabas de cobrar, dirás, bueno, como voy a pensar, el aquí y el ahora, me lo gasto todo. No, porque hay un mañana, claro que hay un mañana. Tenemos que ser conscientes, es lo que estamos hablando, ser conscientes. Que hay un mañana y hay un pasado. Pero no sabemos, ese sufrimiento que tú tienes, pues, si puede haber dentro de veinte años o no. ¿Por qué estar sufriéndolo y no haber disfrutado este momento de que nos levantamos, ver que hay luz, que estamos bien, que tenemos casa, que tenemos cama? ¿Somos conscientes realmente de vivir el aquí y el ahora? De vivir cada minuto de nuestra vida, que cada minuto que va pasando ya no va a volver. ¿Somos conscientes de ello? Es algo muy importante, ser conscientes. Si llegas a ser conscientes de lo que sientes, de disfrutar. Yo ahora mismo estoy disfrutando en estos momentos, pues, de estar haciendo esta grabación para todos ustedes, y además, además, se me va cayendo el chal todo el rato, ¿no? Pero soy consciente de ello. No estoy pensando, ay, estoy grabando, estoy... No, disfrutando este momento porque ustedes me estáis viendo. Y aunque sea solo una persona que sea consciente, de cada día, cuando se levanta, vivir ese momento, agradecer este momento, para mí, para mí ya es suficiente. Porque si usted es consciente, enseñará a sus hijos a ser conscientes, enseñará a las personas. Porque lo que usted es, se lo va a transmitir a las personas de su alrededor. Usted es un espejo, y este espejo tiene que haber claridad, tiene que haber conciencia, para poder enseñar también a los que están a nuestro alrededor. Si estás constantemente con las quejas, con la ansiedad, con la angustia, con los miedos, no podemos ser conscientes de lo que nos está ocurriendo. Estamos viviendo en una trampa. Por ello, necesitamos la pastilla para levantarnos, la pastilla para acostarnos, la pastilla para la angustia, para los nervios, para la depresión. El cuerpo humano no está diseñado en ningún momento para tener estos sufrimientos. No. Está diseñado para tener paz en nuestro interior. Imagínese a un niño pequeño que lo cogen en brazos cuando está llorando y se calma si estás por él, ¿verdad? Esta es una parte muy importante. Porque cuando sabemos vivir el aquí y el ahora, aunque estemos pasando el peor de los momentos, sabremos controlar nuestras emociones. Es tan vital y tan importante controlar y gestionar nuestras emociones. Aunque sea el peor de los momentos de nuestra vida, poder controlarlos. Porque estás viviendo en el aquí y en el ahora. Y el que no lo hace, muchas veces no pueden llegar a hacerlo porque a lo mejor están con todas estas drogas legales, que es la pastilla para todo, para dormir. No puedo dormir. Me despierto sobresaltada. ¿Por qué te despiertas sobresaltada? ¿Qué ocurre en tu interior? ¿Qué tienes a tu alrededor? ¿Alguna persona tóxica? ¿Alguna preocupación? Nube, es que no puedo pagar, pues, una deuda. Bien. ¿Y crees que la vas a solucionar estando mal? No, porque lo que vamos a hacer es apagar nuestra luz interior, nuestra alma, nuestro yo interior. Ya no viviremos en el aquí, en el ahora. Estamos como un mantra, con repeticiones constantemente en nuestra cabeza, pensando, tengo que pagarlo, y no sé cómo lo pagaré, no me veo capaz de trabajar, porque con esta angustia no me veo capaz de todo. Entonces, si tú gestionas tus emociones, eres consciente de que estás viviendo el aquí y el ahora, ¿os parecerá que a lo mejor yo estoy hablando? Y dirás, qué fácil, a lo mejor es para nube. No, yo ya tengo una edad, y esa edad me ha enseñado, aparte mucho, pero yo no lo digo a través mío, lo digo a través de mi guía espiritual, Jordi, que es mi bisabuelo, y me acompaña como guía y ángel, me acompaña desde que tengo uso de razón, y doy estos mensajes a través de él, de este guía. Este guía que para mí es muy importante y os transmite todas estas energías, porque mientras voy hablando, a través de mi voz, vais recibiendo energía positiva para vuestra alma, para dormir mejor, para encender esta luz interior, y para que seamos conscientes en el aquí y en el ahora. Es algo muy importante vivir el momento, agradecer cada momento de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ya sé que soy muy pesada, y que siempre me voy repitiendo, el agradecimiento, el no juzgar a los demás, el agradecer todo lo que nos vaya ocurriendo, lo bueno. Si hay algo que no te guste, déjalo, deséchalo, o cambia tu vida también, porque muchas veces nos quejamos de la vida que llevamos. ¿Por qué no la cambias? ¿Por qué no coges fuerza en tu interior? Yo te puedo ayudar. Hay en mi YouTube, hay muchas meditaciones conscientes, hay muchos pasos a seguir para poder hacer este cambio, fortalecer tu interior, vivir el aquí y el ahora, que se te vaya tu ansiedad, tus estados depresivos, tus angustias, tus miedos, tus fobias, todo, pero hay que trabajarlo un poquito, aunque sea solo escucharlo. Os lo podéis poner, hay un montón de meditaciones para poder ser conscientes y vivir el aquí y el ahora. es algo, vuelvo a repetirme, como muchas veces, porque es tan importante para mí, no es que sea fácil, lo sé, pero es solo escuchar y hacer estas meditaciones, fortalecer tu interior. Es que una vez enciendas tu luz interior, verás un cambio en tu vida que no te lo puedes llegar a imaginar. Y por eso, os traspaso este mensaje durante años de mi vida y no me cansaré de hacerlo jamás, jamás. Ahí estaré siempre para todos vosotros. Muchas gracias a todos. Namasté. Y mis mejores energías os acompañen. Gracias. 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 Gracias.